Julio César Chávez Jr. está de regreso, y es que en recientes declaraciones se ha anunciado que volverá este próximo 20 de mayo. La pelea ya está listada en BoxRec, y estos últimos días se le ha visto entrenando duramente luego de pasar un largo tiempo en rehabilitación. En lo personal, yo no le recomendaría que regresara al ring, ya que no creo que tenga lo necesario para hacer una pelea digna. Es más, puede poner en riesgo innecesariamente su salud, y es que está muy lejos de su mejor nivel, y su última presentación contra David Segarra ha sido pésima. En la carrera del Junior ha habido una anteción después, y eso fue precisamente luego de enfrentar a Sergio Maravilla Martínez, pelea en la que perdió su título mundial, y que hundió por completo al Junior. Y el tema central de este video es justamente Sergio Maravilla Martínez, ya que el día de ayer ha protagonizado junto a su rival uno de los mayores escándalos en los últimos años en el mundo del boxeo. Y las imágenes que verán a continuación hacen recordar a viejas prácticas que parecían olvidadas en el deporte, pero que lamentablemente están volviendo, y de la peor forma, ya que ahora ni siquiera se disimula. Maravilla Martínez se enfrentaba al colombiano John Terán, y la pelea parecía ocurrir con normalidad. Maravilla Martínez, a sus 48 años, manejaba muy bien su distancia, y conectaba la mayoría de sus golpes, pero rápidamente llamó la atención que el colombiano no soltara las manos, solo se iba a las cuerdas y no proponía nada. Esto ya empezaba a ser sospechoso, pero el combate hasta ese momento seguía esa tónica. El argentino logró conectar una combinación que movió un poco al colombiano. Sin embargo, segundos después, sucedió la polémica, ya que Maravilla conectaba un jab, seguido lanzaba su izquierda, pero esta conectaba en el guante del colombiano. Y esto se pudo apreciar en cámara lenta, y en las distintas tomas, y creo que todos estaremos de acuerdo con que ese golpe no conectó limpiamente. E inmediatamente después de este falso knockout, algunos de los fans del argentino dijeron que el izquierdazo no fue lo que noqueó al colombiano, sino que fue el jab, pero esto es absurdo, ya que era un jab para preparar la izquierda. El jab no tenía contundencia, y también otros comentaban que lo que lo noqueó fue porque el impacto del golpe de Maravilla fue tan fuerte que hizo que el colombiano se noqueara por el propio impacto de su guante. Pero esto también es absurdo, porque si bien han sucedido knockouts de este tipo, esto solo se puede dar por una pegada muy poderosa como la de Dante Wilder, y Maravilla precisamente no se caracteriza por tener una gran pegada, ya que tiene un 50% de knockouts. Y si quedaba alguna duda de que ese knockout fue una completa farsa, pocas horas después el colombiano John Terán rompía el silencio y explicaba qué fue lo que pasó, comentando que se dejó ganar. En la pelea yo venía por $3,000 dólares, en la pelea, libre $3,000 dólares. De los $3,000 dólares cuando estaba acá me hicieron $5,000 para que perdiera, $5,000. Y este video lo voy a subir a las redes sociales para que la gente se dé cuenta, para que la gente mire los videos, para que la gente se dé cuenta con la clase de personas que uno viaja para afuera para otro país, para que se vean como es el país de Argentina, que es un país, que es que cuando uno está acá es una cosa, si la gente es amable, amable excelentemente. Me dicen que Argentina era un país racista, no, es mentira, muy amable, foto para aquí, foto para allá, foto para aquí, foto para allá. Demasiado elegante, humilde. Pero en condiciones de pelea, de boxeo, ahí se dañan. Maravilla, perdón, el chino Mayrana, excelente promotor, agradecer con él, muy excelente promotor, muy querido aquí en el país. Entonces, si no saben, no hablen mucho. Me pusieron $5,000 para que perdieran, y no lo ha visto. Ustedes me lo quieren robar. Pero otras horas más tarde, el colombiano salía a retractarse, comentando que en realidad, Maravilla sí lo noqueó, y dijo lo que dijo, porque según él, aún seguía mal, producto del poderoso golpe al guante de Maravilla. Creo que la mayoría estará de acuerdo con que este último pronunciamiento parecía más guionizado que una novela de Televisa. Y quiero dejar algo en claro. No digo que esta farsa sea culpa de Maravilla, pero lo único cierto es que los fans quedaron muy decepcionados por esta pelea. Y esto se puede apreciar en los comentarios de la publicación de Spian, donde se puede observar que prácticamente el 100% de la gente opina que esta pelea fue una farsa, una estafa, un robo total. Pero repito, esto no necesariamente es culpa de Maravilla. Y luego de esta pelea, el argentino comentó que buscará ir por el título mundial que posee actualmente Erislán Nilara. Y dime, ¿qué opinas de las declaraciones del colombiano? ¿Crees que se dejó ganar? ¿O crees que el knockout de Maravilla es legítimo? Deja tu opinión en los comentarios. Y suscríbete al canal para estar enterado de las últimas noticias del mundo del boxeo. Esto es Finito Box. Hasta la próxima. ¡Gracias!